El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor. Que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Durante 40 años, sentí hastío de esta generación. Entonces dije, este es un pueblo de corazón extraviado que no ha reconocido mis caminos. Por eso juré lleno de cólera que no entrarían en mi descanso. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz.